¿Cuánto cuesta? Ahora, ahora, lo están construyendo ya Pero construirlo, mamahuevos ¿Cuánto cuesta? $650, construirlo Ah, no, es que me faltan cajas, ¿no? ¿Están construyendo unas trampas de aquí? No Entonces Ah, es que tengo 5 nimios Vale, que ha habido una masacre ¿En qué momento ha habido una masacre de nimios? Espérate, que se me ha muerto otro ¿Dónde está? Es que se me está muriendo otro ¿Pero qué ha pasado? Tres ¿Por qué se me están muriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se me están muriendo los nimios? Tres Más asistentes llegaron a la fiesta de tarde Cuatro, vale, vale Yo creo que ya voy sobrada En cuanto a A Fuerza O sea, ahora solamente me falta hacer la misión de los barriles Aunque no había en los alrededores una cervecerina Al cargarle unos barriles Sí que existía un hechizo con el que se podían crear recursos Es verdad El mal adicto a la magia recordaba vagamente haberlo usado ¿En serio? Sí Oye, qué bien nos va a venir ¡Oh! Es verdad, es verdad, es verdad El primer infusiomático estaba listo Tan solo restaba fabricar una batería mágica con cajas de herramientas y maná Venga, niños gandules, traed lo que os he pedido A este paso la birra estará lista para cuando la fiesta la monte los tatarataratataranietos de Thanos Ah, pero solo una Pues aquí hay más, eh Ahora este Seis Hay seis Si tengo maná de sobra, o sea Tengo maná de sobra, o sea Una de tus criaturas se ha enfadado ¿Y qué quiere? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Perdón Perdón, no quería pegar No quería pegarte ¿Qué quieres? Supongo que será Pavos Ah, no, sí, Pavos sí que hay Pues no tengo ni idea de qué es lo que tiene, la verdad Vale, ya con el maná, míralo El mal cervecero necesitaba unos cuantos barriles de bombirra más para petarlo Perdón Cojones El mal ferviente ya había llenado de bombirra una cuarta parte del sótano de la catedral Prosiguió su labor con una amplia sonrisa Tengo una extraña sensación Algo me huele a chamusquina Si, Tristan, ¿tú crees? Héroes Peinad el inframundo Mi hermana adoptiva andará tramando algo ahí abajo ¿Tú crees? Un grupo de héroes se adentró en el inframundo para averiguar qué maquina van Talia y el mal insidioso ¡Ting-tong! ¡Es día de paga! La primera batería mágica estaba terminada Para accionarla, solo había que girarla unos grados al norte En una noche despejada de luna llena con leve brisa de poniente Y que una doncella que el lugar y banca recitase la fórmula mágica montada en una pantera 3 Perdón, perdón ¿Cómo? ¿Cómo? El mal devorador de magia solo tenía que echar la batería mágica en un caldero para potenciarlo Pero es que no veo la... Ah, miradla ¡Oh! ¡Espectacular! Se nota que ahora la cosa sí que avanza Con baterías mágicas se podía potenciar cualquier instrumento de trabajo operado normalmente por un nimio El mal curioso no dudaría en experimentar con ello Los resucitadores también Entonces Vale, ahora no necesita el nimio Alegres partidarios del bondadosísimo y legítimo rey Halfrand Se dirigían al banquete de Tardos Es que ahora solamente me queda hacerlo de la cerveza O sea, realmente ya... Investigar más cosas ya sería por avaricia Porque realmente así ya voy bien ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será? Voy a poner trampas por aquí Para no tener que preocuparme de estos Una de tus criaturas se ha enfadado y la está liando, parda ¿Pero qué es lo que quieren? ¡Pero enseñádmelo! Ah, que quieren... Quieren pelear Ah, voy a hacer lo de subir de nivel Un momento Eh, que no sé si lo tengo ¿Lo tengo? No Campo de batalla Vale, ya está Vale, a ver si así me dejan en paz Coño Vale, ya tengo 100 Vale, me faltan 40 Han entrado enemigos Sí, sí, a ver qué pasa A ver qué pasa Han aparecido unos cuantos manáboros en tu mazmorra Eh, ¿por qué no se han activado? Igual No creo que lleguen No sé yo si me van a llegar No, no llegan ni de coña Vale, a ver Campo de batalla ¿Dónde está? Aquí Más invitados habían logrado llegar a la fiesta sin percances Tres cuartas partes del sótano de la catedral estaban ya llenas de bombirra Faltaba nada y menos para provocar una explosión sensacional Mi hermana adoptiva ha hundido un nefasto plan ¡Debéis detenerla! ¡A la taca! ¡Debéis detenerla! 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 Ah, faltan 15. Hostia, están todos aquí, madre mía. ¿Qué están esperando, Baggy, para meterse aquí al campo de batalla? Están 7. Voy a hacer otra batería. ¡Uy, dos! Faltan dos. Venga, otra más, otra más. El sótano de la catedral estaba repleto de bombirra. Con sendas sonrisas, Talia y el mal explosivo se prepararon para iniciar el espectáculo de pirotecnia. No, no me aguanto las ganas. ¡Hora de la detonación! ¡Detonar! Y todo se ha pirado, ¿no? ¡Esta es la bomba! ¡Me encanta entrar en escena, lo bestia! ¿Sigues ahí, padre? No serás ese triste montón de tenitas. ¡Hala, listo! ¿Me puedo pasar el resto de fuego a la Bartola en mi terraza con un buen vino? Sin embargo, Talia se había precipitado al celebrar la muerte de Thanos. Tanto él como Tristán habían sobrevivido. Talia, mala pécora. Sabía que aparecerías. Pero a mí no se me mata tan fácilmente. ¿Cómo leches habéis sobrevivido ese petardazo? La explosión nos pilló a Tristán y a mí bailando sobre la mesa. 100% roble macizo y un descuento del 30% al recogerla en la tierra. Nadie te ha preguntado, Tanto, pero vale. Maldita publicidad. En fin, lo cierto es que me alegro. Ya que has sobrevivido, te voy a poder matar... ¿Otra vez? Yo jamás sucumbiré al mal. O al menos no dos veces. ¡Muere, Talia!